Bueno, buenas tardes otra vez. Este es el tercer vídeo que grabo sobre sucesiones geométricas. Sucesiones geométricas. Y ahora os voy a hablar de la fórmula del producto de n términos consecutivos. Tenemos una asociación geométrica que viene dada por los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. A sub n, término general. Entonces ya sabéis que se multiplica por una constante que se llama razón. Razón de la sucesión. Cada término, multiplicándolo por una constante, a partir de cada uno, se llega al término que le sigue, al término consecutivo. Y, bueno, esto lo hemos visto ya en el primer vídeo sobre sucesiones geométricas. Ahora lo que nos interesaría es calcular el producto de n términos. Vamos a empezar por a sub 1, pero podríamos empezar por a sub 3 o por cualquier otro, sin pérdida de generalidad. Queremos calcular a sub 1 por a sub 2, por a sub 3 y ahora hasta a sub n. Acordaros de que, por si acaso lo necesitamos, hemos visto esta fórmula del término general, donde n va tomando los valores consecutivos 1, 2, 3, los números naturales consecutivos. Bueno, a partir de este momento, tenéis que fijaros bien en una cosa, que es la siguiente. Comentario. Observación, más bien. Observación. De aquí queremos ver una fórmula. No nos basta con ir multiplicando de manera sucesiva. Es decir, podríamos hacer, producto de tres términos, podríamos hacerlo así. Es un comentario. Primero multiplicamos el primero por el segundo y lo que nos dé lo multiplicamos por el tercero. Si queremos multiplicar cuatro, multiplicaríamos el tercero, que ya tenemos calculado, por el tercero, por el cuarto. Y así. Pero esto es una multiplicación sucesiva. Multiplicaciones sucesivas. No nos interesa hacer eso, sino buscar una fórmula. Para no tener que ir multiplicando de manera sucesiva. Bueno, observación. Vamos a poner un ejemplo, ejemplos de sucesiones geométricas. Un primer ejemplo podría ser este. Uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis y treinta y dos. Entonces, daros cuenta de una cosa. Si multiplicamos el primero y el último, nos da treinta y dos. Si multiplicamos el segundo y el penúltimo, nos da treinta y dos. Curioso. Casual. Pensamos, bueno, eso es una casualidad, ¿no? Pero no, no, no es una casualidad. Ahora, si multiplicamos el tercero por el antepenúltimo, que en este caso es el ocho, nos da treinta y dos. Diréis, bueno, esto es porque hemos escogido una sucesión desafortunada en la que se da esta cosa particularísima. No, vamos a coger otra. Por ejemplo, dos multiplicamos por tres es seis, por tres es dieciocho, por tres es cincuenta y cuatro, ¿verdad? Podríamos hacer más, pero para no tener que calcular tanto, con esto basta. Para que lo veáis bien. Si multiplicamos el primero y el último, nos da dos por cincuenta y cuatro, ciento ocho. Ciento ocho. Pero resulta que si multiplicamos el segundo por el penúltimo, nos da también ciento ocho. A ver, lo ha hecho bien esto. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Y, vale, ciento ocho. Esta propiedad se cumple con todas las sucesiones geométricas. En cierto modo, es similar a lo que sucedía con la suma, sumando el primero y el último en las sucesiones aritméticas, que también daba el mismo valor, pero entonces estábamos sumando. Bueno, entonces, aprovechando esta circunstancia, esta propiedad de la general, de las sucesiones geométricas, voy a borrar esta observación, daros cuenta de que si escribimos otra vez el producto de los n términos, pero ahora, poniendo el orden inverso al seguido de los factores, es decir, empiezo por a sub n, luego multiplico por el penúltimo, n-1, por el antepenúltimo, n-2, y así hasta llegar al último, que ahora es el primero, luego vendría el segundo, esto sería, aquí ya se entiende, ¿no? No hace falta que lo ponga. Ahora, cuando multiplicamos, voy a etiquetar estas dos igualdades, si multiplicamos 1 por 2, miembro a miembro, multiplicamos miembro a miembro la igualdad 1 por la igualdad 2, entonces nos va a dar p sub n por p sub n igual a a sub 1 por a sub n, ¿vale? Lo pongo entre paréntesis, por a sub 2 por a sub n menos 1, por a sub 3 por a sub n menos 1, y así hasta llegar al penúltimo término, que será a sub n menos 1 por a sub n menos 1 por a sub n, ¿verdad? Y por el último, que será a sub n por a sub 1. Claro, todos estos términos valen lo mismo que este. Todos estos valen lo mismo que este. ¿Y cuántos hay? Pues hay n. Hay n factores que se multiplican entre sí. Por lo tanto, como a sub 1 por a sub n es lo mismo que a sub 2 por a sub n menos 1, y esto es lo mismo que a sub 3 por a sub n menos 2, etc. Y hay n, entonces podemos decir p sub n por p sub n es p sub n al cuadrado. Bueno, pues podemos decir que es a sub 1 por a sub n, ¿cuántos hay? n, pues elevado a n. Bueno, voy a quitar los puntitos esos porque me estorban un poco estos puntitos, así. Cuando hay dos letras y no hay ningún símbolo entre ellas, se sobreentiende que están multiplicadas, ¿sí? Igual con los paréntesis. Así que a lo quito, eso quiere decir a sub 1 por a sub n. Pues bien, ¿cómo quito ahora, cómo extraigo p sub n del cuadrado? Pues ya lo sabéis, con la raíz cuadrada. Por lo tanto, extrayendo la raíz cuadrada en cada uno de los dos miembros, es decir, hago la raíz cuadrada de p sub n al cuadrado y también lo hago en el otro miembro, a sub 1 por a sub n elevado a la n, pues resulta que como el primer miembro, el cuadrado y la raíz cuadrada, se neutralizan una a otra y queda el producto que quería que quedase solo a un lado de la igualdad, pues ya así obtengo la formulita que perseguía, que es la fórmula del producto de n términos consecutivos de una sucesión geométrica. Ya está. Para que veáis cómo funciona, voy a poner un ejemplo. Y con eso habremos terminado. Voy a poner un ejemplo. Repito, vuelvo a escribir la fórmula. Esta es la fórmula. Esto es el paréntesis, ¿eh? Entonces, ejemplo. Imaginad que yo quiero sumar los 10 términos consecutivos de la sucesión geométrica 1, 2, 4, 8, 16, etc. Los 10 términos. Aquí tenemos 3, 4, 5, hasta llegar a 10, al décimo término. El término número 10. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el valor de ese término, ¿no? Tenemos que calcularlo porque aquí a sub n ahora es n igual a 10. A sub 1 es 1, es este 1, y n es 10. Y vamos a aplicar la fórmula que hemos deducido. Bueno, entonces vamos a empezar a escribirla. Notamos el producto así, de los 10 primeros términos consecutivos. Ponemos la raíz cuadrada. El primero es 1. El segundo es el que tenemos que calcular ahora. Y esto tiene que ir elevado a 10. Vamos a calcular este término que va en décimo lugar. En el lugar número 10. Pues es, a ver, la fórmula para calcularlo es, recuerdo, a sub n es a sub 1 por r elevado a n menos 1. Ahora n es 10. A sub 1 es 1. Por lo tanto ponemos 1 por la razón. Es 2. Es 2, ¿no? Pues ponemos 2 elevado a 10 menos 1, que es 2 elevado a 9. Son 512. Bueno, puedo poner 2 elevado a 9. No hace falta que calcule. Porque así llegaré de una forma más cómoda al resultado. Ya veréis, simplificando los radicales y la potencia. No hace falta llegar a esto. Bueno, esto es una raíz cuadrada. Entonces, esto es la raíz cuadrada. 1 por 2 a la 9 es 2 a la 9. Lo vuelvo a escribir. Y a su vez elevado a 10. Pero ya sabéis que las potencias sucesivas, ¿no? Así no tendremos que usar la calculadora. Se multiplican los dos exponentes, porque es una potencia sucesiva. Y ahora poniéndolo en forma de potencia con exponente fraccionario, nos queda 90 partido por 2. Eso es 2 elevado a 45. Bueno, ahora sí que tenemos que usar la calculadora. Vamos a usar la calculadora. A ver dónde la tengo yo. Ahí está. Bueno, y 2 elevado a 45. Ahí tenéis la calculadora. La calculadora científica básica. 2 elevado a 45 nos da un número muy grande. Es 3. Primero nos lo da en... La calculadora nos lo da en notación científica. 4. Aquí va un 3. Un 7. Un 2. 0, 9. Y luego dice... Por 10 elevado a 13. Bueno, esto son 13 posiciones que tenemos que correr la coma hacia la derecha. Esas son 4 y 8 y 9. Y faltan 4 ceros, ¿no? Por lo tanto, esto será 3, 5, 1, 8. Separo en grupos de 3 para no liarme. 8, 4, 3, 7. 4, 3, 7. 2, 0, 9. Fijaros que aquí hay 9, ¿verdad? 3 y 3, 6 y 3, 9. Y ahora faltan 4. 4 ceros. Vale. Pues este es el número que nos da. Separando en grupos de 3 cifras. Esto es lo que nos da. Tened en cuenta que el calculador parece que nos da un número decimal. Y no es así. Es que el número tan grande lo expresa en notación científica. Notación científica. Pensad que es lógico que sea un número tan grande. Porque estamos... Aquí, ya me perdonaréis, pero al principio, en lugar de poner más, he puesto más. Y que tenía que poner un producto. ¿Vale? Así. Hasta el último término. Hasta el término número 10. Bueno, pues eso es todo. Eso, ya veis, una forma de calcular de una manera rápida, cómoda, es el producto de... El producto de n términos consecutivos de una asociación geométrica. Bueno, pues eso es todo. No hay más. Acordaros que aquí, antes, había sumado y, por error, había puesto el símbolo de suma y quería poner el símbolo de multiplicación. Bueno, ya está. Ya me he dado cuenta, menos mal. Bueno, pues hasta la próxima. Espero que se haya entendido el vídeo. Ahora toca practicar con esas cosas, con los ejercicios de las tareas de progresión de la semana. Hasta la próxima.